Hola, bienvenidos a WC de Only. Mi nombre es Jenny y hoy les traigo un video que me encanta porque vamos a hacer una super receta para el cabello. En estos días de Semana Santa y lo que ha corrido del mes de mayo, créanme que he visto frutas por dos lados y una de las cosas que abundan en estos tiempos son vendedores de aguacate. ¡Aguacate! Pero lo venden super económico, a mil o dos mil pesos. Así que aproveché y compré varios, bueno, para consumir, o sea, para comer, con ensaladitas y cositas así y para el cabello. Pero yo normalmente lo usaba como que mezclaba el aguacate con huevo y otras cosas así y lo aplicaba en mi cabello. Pero esta vez decidí hacer aceite de aguacate. Pero sin más, vamos a ver cómo hice este aceite de aguacate. Así que aquí empezamos. Pues lo que hice es abrir mi aguacate, quitar la semilla, sacar todo el aguacate y colocarlo en una sartén. Y allí lo dejé durante aproximadamente 30 minutos mientras lo meneaba, lo movía de un lado para el otro, dejando que este mismo se cocinara sin aplicarle ningún tipo de aceite. Ustedes pueden aplicarle aceite de oliva si es que tienen. Yo en el momento no tenía, por eso no lo hice. Y así dejé que esto estuviera allí en el sartén con la llama bajita por aproximadamente 30 minutos hasta que tomó un color un poco oscurito, como marroncito, pero no al punto de quemarse, sino que cambia un poco la tonalidad verde como un poco más a marrón. Y en ese momento lo saqué de allí y lo coloqué en una tacita con dos pañitos. Ustedes pueden utilizar una toallita, cualquier tela que tengan por casa. Y después de esto lo que hice fue exprimir, exprimir, exprimir lo más que pude. Créanme que esto cuesta mucho y estaba súper caliente. Dejen que se enfríen un poquitico. Y allí fue saliendo ese aceite, poco a poco, de un color espectacular. Yo utilicé como un aguacate nada más, así que no me salió tanto aceite, pero creo que es suficiente para una sola aplicación en mi cabello. Luego de haber sacado la mayor cantidad de aceite que pude, lo que hice fue aplicármelo en mi cabello, tomándolo con mis dedos y haciendo unos pequeños masajes en el cuero cabelludo. Y lo que me sobró simplemente lo apliqué en todo el resto de cabello y listo. Me coloqué una pañoleta en la cabeza y me fui a acostar con mi cabello así para que tuviera mucho más efecto el aceite en mi cabello. Me fui a dormir y al día siguiente lo saqué con mucha agua. Y no siendo más de esto, recuerden que estoy subiendo videos todos los martes y los sábados. Los martes más como de moda y de diseño de ropa y esas cosas así. Y los sábados temas completamente diferentes. Espero que les gusten, por aquí les voy a dejar mis redes sociales, mi otro canal más personal y mi cuenta personal de Instagram. Recuerden que ustedes son únicos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!